de la ciudad de México. Continúa el consulado de México en Denver realizando la cancelación de permisos de deportación temporales de vehículos. Vamos ahora con mi compañera Karen Vega que nos tiene más detalles al respecto. Karen aún queda mañana para realizar este trámite, ¿es correcto? Efectivamente, Juan Carlos, desde hoy y hasta mañana, funcionarios aduanales cancelan permisos de importación temporal para vehículos en el estacionamiento del consulado general de México, aquí en Denver. El consulado general de México y el servicio de administración tributaria inician la jornada para la cancelación de permisos de importación temporal de vehículos. Desde temprano, mexicanos residentes en Colorado aprovecharon la ventaja de tener los funcionarios en casa sin tener que ir a la frontera para hacerlo. Eso es muy excelente. Así se evita tiempo, dinero también, para no ir hasta allá, está mucho mejor aquí cerquita. Vengo desde Utah y vengo a cancelar, a hacer cancelación aquí en Denver, por no ir a la frontera. No olvide que aún tiene hasta el día de mañana para realizar la cancelación de un permiso que haya obtenido previamente. Que vengan a cancelar sus permisos. Esto es un beneficio porque pueden ellos, en el momento de que se cancelan, pueden ellos tramitar otro permiso de importación temporal. Se vienen las fiestas decembrinas y ellos van a tener la oportunidad de ir a territorio nacional. Este servicio se ofrecerá desde las nueve de la mañana a la una de la tarde y de las cuatro de la tarde hasta las ocho de la noche. Necesitará el original del permiso de importación temporal del vehículo y el holograma. Recuerde que este evento se extiende hasta mañana, jueves dos de octubre. Más información en nuestra página de internet, somos noticias colorado punto com, o en nuestra página de Facebook, Noticias Univisión Colorado. Soy Karen Vega, ahora regreso contigo a los estudios, Juan Carlos. Muchas gracias a Karen Vega y ya lo sabe, aproveche esta oportunidad para que no tenga que ir hasta la frontera. Gracias. Gracias. Gracias.